¿Qué predomina en la deodeabona? Bueno, predomina principalmente en las variedades blancas, somos más de un 70% de variedades blancas y sí que ese 30% de variedades negras es una mezcla, hay muchas variedades autóctonas tipo baboso negro y vigariego negro, que son las más importantes y también en los últimos años se ha instalado esa variedad que también está presente en muchas partes del mundo que es la cirá y la cirá se ha adaptado muy bien con una variedad térmica que le gusta a las zonas cálidas y que da unos buenos vinos en estas condiciones, diríamos, que no son idóneos para unas variedades más tipo centroeuropeas como los Cabernet o demás, ¿no? Entonces sí es verdad que dentro de la negra pues tenemos estas variedades autóctonas, como digo, listán negro y vigariego negro y boboso negro y alguna cantidad apreciable de cirá principalmente pero el resto son blancas y la que predomina es la listán blanco que como decía antes es prima hermana de la Palomino y la listán de Huelva y Malvacía y Albillo Criollo principalmente, son las que más abundan, ¿no? Las otras ya le siguen en distancia, la Marmajuelo y otras variedades que son más minoritarias pero que dan unos vinos, insisto, muy interesantes, ¿no? ¿La viña, Manuel, la viña se trabaja allí en la espaldera o en vaso? ¿Cuál es el que predomina en la piedad fono? Bueno, ahí principalmente es un sistema mixto que lo llaman parral bajo en las zonas de medianía es como un parralito, como una espaldera pero en forma de T se defiende mejor contra el viento no tiene que ver la orientación porque toda la superficie foliar está expuesta al sol no tenemos que verlo y en las plantaciones nuevas se opta por las espalderas evidentemente y las plantaciones antiguas están todas en vaso, en vaso en secano estamos hablando de zonas de más de mil metros de altitud ahí últimamente se está desarrollando un sistema híbrido entre un vaso y un con un tutor para, diríamos, para se consigue en densidades de plantación un poquito más altas producciones bastante buenas en las variedades y se consigue un ahorro de tiempo y de trabajo interesante, ¿no? El problema que tiene esta se puede dar en lugares donde en zonas altas donde el desarrollo vegetativo no sea tan grande, ¿no? y tienen un ligero riego, un riego moderado, un riego de apoyo para los meses de mayor sequía, ¿no? Muy bien, bueno, oye, pues pasemos a los vinos, ¿no? A ver, ¿qué vino nos propones? Hablamos de ellos, de la variedad, de los suelos, de la bodega, en fin Sí, mira, el primer vino, el primer vino es este, este que es un vino ecológico blanco que lo conoces ya seguramente porque lo hemos catado más de una vez es un fronto ecológico todo esto, estos vinos jóvenes siempre el blanco joven gran particularidad de que cuanto más joven, mejor está claro y aunque soportan bien los dos años cuanto más pronto te lo bebas, mejor un vino blanco joven está hecho para ser bebido y no para ser venerado, como decía como decía Johanna Simons, ¿no? o sea, vinos para guardar son otros pero estos precisamente se hacen para ser disfrutados jóvenes en su momento, ¿no? y bueno algo que causa o sea, que causa extrañeza es que al ser una variedad de prima hermana, como digo, de la Palomino de unos blancos jóvenes tan frescos con una acidez, una acidez moderada buena en torno a los seis cinco y medio, seis de acidez que para ser un Alistán es rarísimo de hecho, de hecho te puedo contar una anécdota o una curiosidad si esta variedad tú la plantas a nivel de costa es un vino que apenas coge los cuatro de acidez ya no sería un vino fresco un vino con acidez esta variedad funciona bien en cotas de a partir de los 700 metros de altitud en la comarca sur estamos hablando de la comarca sur en la comarca norte de la isla funcionaría mejor en cualquier cota pero en la comarca sur a partir de los 700 metros es cuando realmente empieza a dar algo interesante esta variedad esta variedad es una variedad que tiene diríamos que la mayor parte de sus aromas son teólicos por lo tanto los trabajos son rápidos hay que hacer el proceso rápido porque la oxidación es bestial es muy propensa a la oxidación y que no nos importa porque la cantidad de los aromas que tiene están presentes la gran mayoría están en la pulpa y la piel pues en este caso pues no nos importa desprendernos de ella cosa que no con la mal vacía o con otras variedades que es completamente diferente al ser terpénicas pues necesitan necesitamos extraer de la piel esa gran cantidad de aromas que tiene en la nariz es un vino muy explosivo es un vino que tiene unos aromas primarios a frutas blancas y además a frutos tropicales es muy parecida o salvando a las distancias pero con una cierta similitud al seriñón blanc de las zonas de rueda o las zonas más del norte tiene esas similitudes a frutos tropicales y demás que demás y luego después como digo en boca es un vino que mantiene una acidez bastante bastante moderada estamos hablando de entre 5 y medio incluso 6 de acidez para que insisto para hacer este o sea ten en cuenta que esta variedad de listán blanco es una variedad que nadie quería que todo el mundo la despreciaba hasta hace muy pocos años hasta que empezamos a demostrar muchas bodegas empezaron a demostrar que con la listán también se pueden hacer grandes vinos y no solo estos vinos que son diríamos que su actitud principal vinos jóvenes vinos frescos no sino además vinos de guarda vinos criados sobre lía y demás y ahora mismo hay una cultura importantísima de este tipo de vinos y es como el resurgir de una variedad que nadie quería que todo el mundo la da por apestada que la variedad la listán eso no sirve eso no sirve eso no sirve bueno pues es una variedad que ha demostrado muchas alegrías y ha dado muchas 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 victorias por así decirlo hacia hacia esta gente incrédula que no creían que esta variedad podía dar unos vinos interesantes ¿no? por lo tanto bueno y luego además otra gran ventaja y es que prácticamente todos los vinos de esta cota a partir de los mil metros en mi comarca en la comarca que yo dirijo están todos en agricultura biológica eso es un gran es un gran apoyo ¿no? porque ese valor añadido que insisto puede que que muchos viticultores se hayan metido por la moda no digo que no pero la gran mayoría la gran mayoría está por convencimiento propio porque cree en el sistema ¿no? y eso es lo que te ayuda de Canarias es la que más ha apostado por este sistema de producción y lógicamente que te voy a contar a ti precisamente ¿no? que que de este tema de ecológico pues que que ha sido el verdadero revulsivo para la zona ¿no? esta bodega en concreto Fronto comenzó con otra filosofía en sus inicios allá en el año 2000 empezó con otra filosofía y poco a poco esta es ahora su filosofía el ecológico ¿no? porque ha descubierto que este es su camino y su verdadero verdadero trabajo ¿no? hay otras hay otras bodegas que están en la misma esta bodega elabora el 100% de su producción es vino ecológico hay otras bodegas que están al 50% al 70% pero realmente ese ha sido el mayor y eso lo ha conseguido al Istán Blanco no lo ha conseguido otras variedades que tienen más fama que le han dado más prestigio al vino canario y demás lo ha conseguido la humilde del Istán Blanco ¿no? Manuel tú como director técnico de la denominación de origen de Abona ¿tú has visto porque bueno esto cuando hablamos de vinos ecológicos o el proceso de realmente lo que estamos incidiendo es en el suelo en el suelo las microrizas en lo que es la parte del suelo pero también estamos incidiendo en la microbiología que se encuentra en los elementos que se encuentran que al final ya la postre son levaduras autóctonas en cada territorio con cada clima ¿tú realmente has visto evolución de esa lista de cuando empezaste por ejemplo en ese proceso evolutivo del manejo ecológico? En cuestiones de levaduras te refieres levaduras propias de la zona Sí No Levaduras al final es fermento organoléstica ¿no? del vino son aromas son sabores Correcto Si hablas desde ese punto de vista sí es cierto porque se ha cuidado mejor el suelo se ha trabajado mejor y evidente esa microbiota que está en el suelo evidentemente pasará pasará a la a la a la uva y al final pues se expondrán las 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 fermentaciones pues se manifestarán pero sí que es cierto que sí que hemos intentado a través de un estudio con la Universidad de La Laguna de obtener una variedad para tenerla seleccionada de la comarca ¿no? y para eso hace falta dinero simple y llanamente ¿no? porque hay en un estudio que se hizo en la Universidad de La Laguna conjuntamente con una bodega de bodegas insulares en este caso concretamente pues había en torno a 26 tipos de levaduras razas de levaduras buenas encontraron más pero 26 eran magníficas ¿no? o sea con un poder alcoholígeno interesante etcétera etcétera ¿no? bueno pues ahí se ha quedado ahí se ha quedado la industria el sector no es lo suficientemente potente para que esas cepas de levadura se puedan liofilizar y comercializar en una palabra ¿no? entonces quizás este el gran fallo porque esas levaduras son muy interesantes son levaduras autóctonas levaduras muy interesantes no las no las indígenas que nos dan un montón de problemas en las primeras fermentaciones sino levaduras magníficas que a la hora de hacer tú una fermentación inicial un pie de cubo para iniciar las fermentaciones sí una de ellas es pero no sabes cuál no sabes cuál lo mejor estamos hablando de como decía el investigador tenemos levaduras que tienen de esas 26 levaduras pues unas son de aprobado otras son de sobresaliente otras son de notable y otras son de matrícula de honor entonces claro si te toca en el proceso una de aprobado te fastidiaste si te tienes una matrícula de honor magnífico ¿por qué no podemos tener esa matrícula de honor a disposición nuestra todos los años ¿no? y eso como digo poderoso señor don dinero hace falta dinero para eso y eso es lo que quizá el sector no se ha puesto a reivindicarlo ni siquiera a ponerlo de su bolsillo porque yo creo que le interesa ponerlo ¿no? y no estamos hablando a lo mejor de millones sí bueno también para los que nos están viendo que sepan que cuando cuando hablamos de viticultura ecológica el utilizar levadura de síntesis no está permitido tenemos que desarrollar nosotros nuestras propias levaduras y trabajar nosotros con lo que tenemos en nuestro viñero ¿no? que eso también es una caracterización al final de de volver un poco al origen de la autenticidad de los vinos según territorio según clima y según según personas ¿no? que al final un vino creo que es eso ¿no? es el esfuerzo el trabajo el resultado del trabajo y el esfuerzo de un viticultor de un enólogo de un elaborador que al final acaba teniendo algo que da presencia a lo que él ha hecho ¿no? bueno pues sí, sí perfecto ¿que hemos visto Manuel? sí podemos seguir hablando que queramos de ese vino ¿no? pero yo ahora mismo quiero ir hacia ya un vino más de diseño un vino más de estos que van buscando los vinificadores sigue siendo blanco y el blanco siempre da ese te da ese ese poder interesante ese poder interesante diríamos que el saber que el blanco es un vino que evoluciona ha evolucionado más quizás el elaborador de blanco antes veíamos que blanco tinto y rosado y para de contarnos en los últimos años hemos visto que el vino blanco ha evolucionado muchísimo desde los blancos jóvenes hasta los los olorosos los amontillados ha evolucionado muchísimo pero no no porque el enólogo sea un mago que hace que evolucione el vino sino porque el consumidor ha demandado algo diferente y quizás nosotros hemos sabido interpretar esas señales y hemos sabido darle al consumidor lo que realmente quiere y eso yo creo que es el mayor de los éxitos tú puedes tener el mejor vino del mundo que si no lo vendes no estás haciendo nada es magnífico no se vende tienes que buscar esa unión entre el vino que a ti te gusta y el vino que se vende y ese es quizás lo que nosotros podemos poder bueno aquí con estos vinos ya ya vemos que estos vinos ya son diferentes ya no se suelen ser del año suelen ser de dos tres o cuatro años estos vinos ya no son tan pálidos como 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 los primeros y son vinos que van diciendo otra cosa no están manifestando otra cosa aquí tienen unos aromas esto es un mal vacío al cien por cien es el testamento de una de una principales bodegas que tenemos en la en la comarca que es bodegas cumbres de abona que ha sido yo diría que el el primer el revulsivo de la zona no cumbres de abona existe antes del consejo regulador y es gracias a la bodega que la viticultura se ha salvado lo digo lo digo sinceramente no porque pasamos unos años muy mal y realmente el crear esta bodega fue producto de la necesidad de la necesidad de darle una salida al producto porque hasta hasta el año 86 87 realmente aquí no con el sector del vino en el sur no se estaba haciendo prácticamente nada y fue esta bodega y otra cooperativa de la comarca la cooperativa san miguel que realmente fueron los que empezaron bueno aquí aquí vemos ya un vino como más más evolucionados en el sentido de de que son vinos este en concreto es un 2000 pero mire aquí estoy con un 2015 ahora mismo es un vino de 5 años es un vino que mantiene un aroma espectacular son vinos de guarda un vino para para tal este podría podría tener una similitud con alguno de los tuyos que tú tengas no sé pues algún piedra lo venga de los tuyos porque son vinos no sé por aquí tenía yo y aquí el amontillano obviamente por una cuestión de 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 jefe ¿no? una cuestión de como tú bien decías de oxidación de una uva blanca como veíamos antes el vino blanco que tenemos antes y la oxidativa ¿no? en este caso era Pedro Jiménez en tu caso era una mal vacía ahí lo que no hay es sí aquí se observa también aquí observan si quieren uno muy pálido el istan blanco joven del año y ya un tono más ambarino el 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 mal vacía porque realmente son vinos mira un detalle el mal vacía en su inicio era un vino el valor añadido que tenía el producto era para hacer vinos dulces porque era lo que tenía valor era lo que tenía bien ¿no? y dulces además con un un carácter bastante oxidativo eso se solía hacer mucho en La Palma en la isla de La Palma y en en Tenerife en una comarca muy montañosa que está en Anaga que se llama Taganana Taganana realmente donde donde se mantuvo el producto ¿no? también en la zona de Garachico y Codo de los Vinos pero muy muy anteriormente ¿no? entonces en no hace más de 20 años o por ahí una bodega empezó a precisamente esta bodega de cumbre de ahora a sacar el blanco de mal vacía seco primero del año empezó a probar con varios con varios años y demás ¿no? entonces diríamos que esto también es como una novedad porque habitualmente antes no había yo digo a lo mejor hace siglo si podía haber unos vinos muy similares que se llamaban bidueños que se exportaban a Estados Unidos pero que no sé si los distribuidores dirán lo contrario yo creo que no eran mal vacías porque el mal vacía tenía tanto valor como dulce que no no lo desperdiciaban así decirlo para hacerlo seco y venderlo como vino seco entonces para el bidueño se utilizaban otras variedades pero el mal vacía no pero esto podría ser lo que sería el bidueño hace siglos hace 200 o 300 años podría serlo esto aquí que es el tipo de vino no fortificado sino vino fuerte con casi 15 grados naturales y vino con unas características organolécticas muy interesantes ¿no? ¿Ese vino Manuel envejece en barrica o en botella? Este tiene este en concreto no este 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 envejece en barrica barrica de roble ahora no estoy por decir si es americano o es francés no lo creo que sea francés por una cuestión de perras nada más no por otra cosa pero creo yo creo que este le va muy bien el roble americano y de hecho por lo menos en inicios era roble americano y el paso por barrica está en torno a 10-12 meses aproximadamente entonces el resto se está en botella ¿no? y demás ya de estas cosechas tan viejas no hay no hay prácticamente vino en el mercado ahora mismo pues a ver puede haber un 2017 2018 pero vino de 2015 ya no no lo encuentras prácticamente y lo encuentras muy en alguna vinoteca en algún sitio muy espectacular si alguien lo encuentra cójanlo porque yo es el que tengo ahora mismo en la mano y esto está espectacular sinceramente porque claro nuestro problema es llegar ahí a muchos sitios en península ¿no? porque para ciertas cosas somos estamos en el país pero en este caso tenemos que pasar una aduana está mucho ¿no? por lo tanto esa es nuestra nuestra gran reivindicación cada vez que tenemos que hablar con las autoridades de que por qué el producto nuestro nuestros vinos les cuesta muchísimo llegar a llegar al mercado peninsular ¿no? a lo mejor llega mucho más fácil al mercado de Estados Unidos que al mercado peninsular curiosamente pero bueno esa es la eso que digo no tiene sentido ¿no? como dice el otro bueno sí pero hay eso un día lo hablaremos más tranquilamente porque es que yo viviendo aquí y trabajando en el mundo del vino a veces no lo entiendo tampoco ¿no? cómo suceden estas cosas ¿no? a lo mejor viene de cuando éramos Puerto Franco en la época hasta el año 92 puede que venga por ahí la cosa de las aduanas y demás porque yo recuerdo cuando yo estudiaba en península yo tenía que pasar una aduana y me subí al avión y cuando llegaba a Madrid tenía que pasar una aduana igual que el paso cuando vengo de algún país tercero y estamos acostumbrados a pasarlo pero claro lógicamente este tipo de cosas parece que no nos cae en la cabeza evidentemente siguiendo con este vino vamos a ir hacia la evolución lo que era el vino ya mucho más antiguo que era los herederos de los canaris verás que el color deja que lo pongan la copa que se ve mejor ya es un vino completamente si lo comparamos con el anterior voy a poner así delante ya es un vino más ambarino y este es un vino ya casi más caoba este es el mismo vino diríamos que el mismo tipo de vino el testamento de la misma bodega pero en este caso es dulce naturalmente dulce y es un 2009 estamos hablando de un vino ya de 11 años si no me salen las cuentas mal este este sí que es un vino que sigue mejorando con el tiempo evidentemente ya este sí que es un más sin ser un vino de pasas porque no es no es tiene pasas en su en su en su composición la uva tiene que tener una cierta pacificación pero es un vino que fermenta naturalmente dulce no tiene adición de alcohol no es un vino de licor evidentemente y es un vino que ha fermentado de manera natural y es casi 20 o lo tanto el el con 15 grados que se queda y el resto pues con sobre los 200 200 y es un vino lo va limando y lo va lo va limando y va adquiriendo este este color porque tan tan digamos tan caoba la nariz mantiene mantiene si si perdón no 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 que mantiene las mismas notas aromáticas de la malvacía realmente es la misma son la misma la misma uva pero que se puede hacer distintas elaboraciones con él desde un desde un blanco más joven del año similar al al malvacía que que digo al listán que probamos en la primera la primera parte un vino mucho más más complejo como puede ser el tratamiento barrica y un vino ya dulce dulce muy viejo donde de estos que una una copita para como como el jerez que se tomaban los ingleses o el madeira pues este es ese estilo de vino ese estilo de vino que es magnífico es muy bueno pero que como todo el mundo de los vinos dulces o evolucionas o te lo te lo bebes tú porque claro este tipo de vino ya hoy en día es muy poco comercial solo lo apreciamos solo lo compramos los que realmente lo apreciamos es un vino que desgraciadamente tiene un precio muy alto y no estoy hablando de este en concreto estoy hablando de los grandes vinos dulces del mundo que tienes que dejarte un medio sueldo para comprar una botella y se está yendo hacia la modernidad ha ido a que se está yendo hacia otro tipo hacia otro tipo de vino dulces pero más ligeros con menos capa con menos con menos fuerza y demás entonces bueno si queremos disfrutar de estos grandes vinos herederos de esos de esos canarios esos madeiras antiguos pues tendría que ser de este tipo de vino y desgraciadamente cada vez se hacen menos se hacen menos porque bueno porque como dice como dice el bodeguero pues no se vende casi este vino este es el vino típico de regalo porque porque quizás lo que bueno lo decía al principio quizás lo que haya que desarrollar vinos también un poco en la línea del gusto del consumidor de la gente que se incorpora al mundo del vino yo mira yo me he puesto un poquito de Pedro Jiménez o sea fíjate esto es un Pedro Jiménez que tiene menos color menos color que tu mal vacía si tú tenías por ahí un Pedro Jiménez antiguo mío pero es una evolución de un Pedro Jiménez te lo voy a entender o sea sería ¿por qué no desarrollamos un vino? para que veas que no miento pues ese color si tú ves ese color y lo comparas con este esto es un poco dándote la razón a esa argumentación de la mal vacía de ese vino bueno con esos años de crianza vinos vinos que son muy exclusivos pero que la gente al final no accede a ellos o bien por precio o bien por una educación organoléptica ¿vale? ¿por qué no probáis esa mal vacía creo? ¿por qué no trabajáis esa mal vacía con este concepto de vino del año pero dulce ¿no? o sea no, no se está trabajando con ese concepto ya te lo dije lo que pasa es que hoy no lo tengo ¿no? pero pero sí que es cierto que se está trabajando hacia un tipo de vino más joven más del año evidentemente la uva no tiene que tener ese grado de pacificación que exige tener esta por lo tanto se obtiene un mayor rendimiento porque bueno te estoy hablando a un pasero permíteme la expresión el rendimiento de esto es apenas un 30% ¿no? por lo tanto estás prensando algo que tienes que prensarlo por prensas hidráulicas prensas verticales no lo puedes prensar en una prensa normal el trabajo es bestial mientras que con la uva mal vacía entera llena arrugadita como decimos en el argot obtienes vinos con 16 baume 15 o 16 baume que te da un vino dulce espectacular aromático y que se vende muy bien porque ese es el concepto de vinos que quiere el consumidor ¿no? por lo tanto esto se está pero si se sigue haciendo este tipo de vino y te lo pongo como ese heredero de esos grandes vinos que se hacían en el siglo XVII del siglo XVIII ¿no? y que dieron mucha fama a los vinos canarios en su momento ¿no? bueno pues se sigue haciendo cada vez menos evidentemente pero se sigue haciendo pero si es verdad que ya ha evolucionado este tipo de vino e incluso este ha evolucionado hacia otro tipo otro tipo de vino más a la demanda del consumidor eso con respecto a los vinos blancos porque te podría hablar más porque tenemos más ejemplos de vinos blancos ¿no? de lo que estamos haciendo y digo estamos haciendo siempre pues las comarcas más calientes diríamos desde el punto de vista climático de Tenerife ¿no? del sur esto pues extrapoable a otras zonas el sur de La Palma en La Gomera en Lanzarote se está haciendo siempre que son grandes productores de blanco se están intentando buscar ese producto diferenciado y con lo que tienes y con lo que tienes evolucionar con lo que tienes ¿no? si es cierto que se han cambiado de variedades hay zonas donde la variedad que existía no era buena bueno pues si se ha cambiado pero lógicamente o en la gran mayoría de la zona no se han cambiado las variedades las variedades son las mismas y lo que se ha cambiado es la mentalidad la forma de elaborar el vino porque se ha sabido captar quizás quizás digo la demanda del consumidor ¿no? Perfecto oye y tú como especialista como profesional de este sector ¿qué opinión tienes de nuestros vinos de los vinos generosos de los vinos del sur porque vosotros estáis mucho más al sur ¿no? o sea ¿cuál es tu percepción tu opinión desde un punto de vista de mercado y desde un punto de vista técnica como enólogo ¿cómo lo valoras? bueno es otro concepto completamente diferente yo siempre recordaré que me decía me decía alguien dice no se puede comparar algo que no es igual ¿no? como diciendo ¿qué es mejor un río o un jerez? o sea no es comparable evidentemente ¿no? bueno pues en este en este tipo de elaboraciones yo para mí yo sigo insistiendo creo que lo hemos comentado alguna vez yo sí le veo futuro yo sí le veo futuro porque estás dando dando a probar al consumidor un poquito de historia porque esto no es no es no es algo reciente algo nuevo algo algo como como ese blanco afrutado que te dije antes que entre comillas inventamos para para captar a ese a ese público joven no no esto es una cosa que tiene siglos que viene de atrás y se han mantenido y y las bodegas y yo ver una bodega que ponga esto con solera de 1927 esto creo que es una joya que no todo el mundo no no ojalá lo tuviera todo el mundo ¿no? pero envolviendo quitando estos vinos que ya hablamos de estos vinos dulces densos densos generosos fuertes el vino generoso en sí sigue teniendo para mí ese 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 valor valor añadido que le tiene la historia ¿no? además nos ha hablado de algo que creo que 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 también que son los Bermud que también se 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 ha hecho algo maravilloso ahí con los Bermud y que en la isla de Tenerife pues hubo un proyecto y ahora mismo hay tres bodegas que están sacando Bermud al mercado ¿no? bueno con uno con una tenemos una de las suertes que hay una variedad de Ajenjo que es autóctono de Canarias que es la Artemisia canariense y con esa Artemisia y una serie de botánicos más ya llevan probando un proyecto lideró el Jabil de Tenerife en la área de agricultura y se están probando probando varios botánicos y al final han sacado tres tres Bermud a la calle muy interesantes ¿no? bueno pues más razón todavía esa receta Andalucía que rescataste tú de 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 cualquiera sabe dónde como yo digo pues eso ha significado que que esa es la evolución es algo antiguo que lo ha sacado los vinos generosos los finos los amontillados ese todo ese tipo de vino para mí siguen teniendo ese valor añadido y creo que lo único que hay que hacer a la gente es volver a enamorarlos ¿no? porque si es cierto que pues muchas campañas antialcohol que si el alcohol es demasiado alto que si no sé cuánto si no sé qué bueno pues todas esas cosas es cuestión de enamorarlos otra vez de volver a enamorarlos porque yo he escuchado he leído y eso que ha descendido el consumo bueno si ha descendido el consumo ha sido por otra causa porque la publicidad les ha metido otros productos entre ceja y ceja o por lo que sea pero realmente sigue habiendo una buena materia prima y sigue habiendo un producto muy interesante que es que volver a reenamorar a la gente con él pues tomo nota tomo nota y los que nos vean que vayan tomando nota de aquí de la zona bueno Manuel ¿qué más tienes por ahí? ¿qué otros vinos vamos a comprar? me queda algo porque no quiero dejar de probarlo que es el vino tinto el vino tinto cualquier persona en su con su estilo de producción diríamos bueno pues la comarca sur cualquier comarca sur no es una comarca apta e idónea para sacar vino tinto la necesitan más horas frío necesitan terrenos más fértiles más contraste de temperatura o sea tiene una serie de condicionantes porque aquí no solo tienen que madurar el alcohol los azúcares los aromas sino tienen que madurar la la materia los polifenoles la materia de colorante ¿no? y esa no funciona bien con las variedades tradicionales sí es cierto que en el sur se ha optado por hacer buenos rosados correctos porque es lo que se ha lo que se ha hecho de de esas variedades que no dan un buen tinto pero sí dan un rosado magnífico pero bueno sí que sí que hemos intentado rescatar todas esas antiguas variedades y en este caso es el el en este caso es el baboso negro el baboso negro es una variedad muy difícil de cultivar muy complicada de hecho ahora mismo ahora mismo de las 30 o 40 hectáreas en el sur en la comarca están cultivadas por las propias bodegas por los propios bodegueros porque es muy complicado tú decirle a un agricultor mire yo ni a 6 euros que le bajo el kilo él es rentable porque tiene una producción muy bajita y es muy enfermiza muy complicada muy difícil de cultivar aquí estamos hablando de cuando llega a 2000 kilos la hectárea ya es una producción grande imagínate entonces al final estos son estos son vinos con unas características pues muy este es el prototipo de vino volcánico esos vinos que cualquiera que me escuche diría bueno vino volcánico lo asimilo a azufres a reducción y demás pues no no andan descaminados lógicamente los terrenos volcánicos tienen son altos contenidos de un azufre pero nada que la buena técnica enológica y el buen saber no te haga elaborar un buen vino micro oxigenándolo etcétera etcétera no voy a no voy a meterme con historias técnicas pero si es cierto que sale un vino con un carácter muy muy personal el baboso negro es una variedad que tiene unas características minerales muy grandes quizás el este y el vijariego negro que son la otra gran variedad que hemos descubierto con una gran diferencia entre ambas y que el vijariego negro es una variedad que no es no es mala produciendo tiene un rendimiento mayor de 7000 7500 kilos la hectárea mientras que el baboso negro se queda apenas en 2000 el vijariego negro se defiende bien contra plagas y enfermedades el baboso negro no 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 le ataca cualquier cosa ¿no? pero sin embargo quien ha tenido quizás una mayor salida internacional y demás ha sido esta variedad el baboso negro tiene un nombre feísimo ¿no? la verdad pero es el que tiene no 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 quizás hagamos a lo mejor un concurso de ideas algún día para cambiar el nombre ¿no? pero lo cierto es que todo el mundo lo reconoce ya por este por este nombre y demás siempre es una variedad que se dice que la la ama o la odia y posiblemente si estos grandes consumidores nuevos consumidores si están encasillados en un determinado tipo de minerales muy fuertes pues tiene esas esas notas a a frutas negras maravilloso ¿no? o sea este vino normalmente se saca al mercado después de 3 o 4 años también como debe ser ¿no? no tiene ninguna gracia sacarlo joven porque joven sería intomable o indebible por la cantidad carga tánica que tiene ¿no? este vino se suaviza en barrica y después en la crianza en botella ¿no? lamentablemente la producción de bobozo negro que hay en las islas muy poquita si a lo mejor 20.000 botellas en toda Canarias ¿no? pero pero bueno a veces lo escaso resulta interesante ¿no? y esto es una variedad que crecerá crecerá pero muy lentamente porque el origen la materia prima es muy complicado de cultivar ¿no? hemos hecho algunos descubrimientos curiosos y es que esta variedad es térmica le gusta las zonas bajas le gusta el calor de hecho debe ser de las primeras que se vendimian en el hemisferio norte porque normalmente en julio está vendimiada ya sobre sobre el 15 15 de julio ya está cortándose ¿no? entonces bueno pues la hemos la hemos ido cultivando en diferentes estratos diferentes alturas y ahora mismo lo tenemos cultivándose en un municipio de aquí de la comarca que es de los municipios quizás más conocidos que es el municipio de Vilaflor cuyos viñedos están en torno a los 1400 metros 1300 y ahí bueno sí que hemos visto que el baboso negro es menos enfermizo eso sí la piel no es tan débil por lo tanto resiste mejor botritis y otro tipo de pudriciones y pero sin embargo la productividad sí que es corta sí que es pequeña pero por lo menos por lo menos cultivándolo a mayor altura hemos visto que se defiende mejor contra plagas y enfermedades ¿no? cosa que en la medianía y en la costa es un vino con con mucho tiene una piel tan delicada como la Pedro Jiménez muy fina muy fina muy fina que realmente vamos cualquier cambio de temperatura cualquier picada de insectos cualquier cosita hace que por ahí sea una vía de entrada para las botritis o para las pudriciones ácidas y demás ¿no? por lo tanto bueno es una variedad muy interesante desde el punto de vista como no enológico pero desde el punto de vista vitícola es caos lógicamente es muy difícil de cultivar pero eso es un poquito la denominación de origen agona permite ¿no? la variedad tempranillo permite la variedad sí todo eso sí pero se ha cultivado se cultivó muchísimo incluso una variedad que nadie quería que es el rubí cabernet que es una mezcla un híbrido moderno un cruce no diría que es un híbrido sino un cruce entre la cabernet Sauvignon y la cariñena ¿no? se suponía que iba buscando la finura del cabernet y la productividad de la cariñena sí es cierto que es una variedad interesante pero es demasiado productiva creo que el clon de productividad de la cariñena le sobrepasa y entonces produce produce demasiado así que se cultivó muchísimo en el sur pero ya realmente casi ha desaparecido sigue habiendo igual que el cabernet igual que el merlot son variedades que se autorizaron en su momento con esa característica y es que esas variedades bueno iban a mejorar el mal listán negro que se puede cultivar en el sur pero hoy en día resulta que el listán negro es un buen mezclante para el sirá da un buen rosado y por lo tanto las otras variedades ya se han quedado casi sin sentido entonces queda marginalmente algún poco de cabernet algún poco de merlot algún poco de tempranillo pero lógicamente se ha aumentado el cultivo es una variedad que se adapta muy bien a las condiciones del sur la sensibel también la tempranillo también se adapta muy bien a las zonas a medianía pero no ha cojado bien no ha cojado porque quizás estas variedades tipo el vijariego negro el el baboso negro y estas variedades son más atractivas desde ese punto de vista ¿no? son más interesantes y tintos pues ahora mismo pues yo diría que no interesa pero casi que es así o sea ahora mismo el mercado está en el blanco y la gente bueno yo recuerdo que en el año 2000 2002 se plantó muchísimas variedades negras y hoy en día la gran variedad la gran mayoría de esas variedades negras ya son blancas se han encartado o se ha cambiado el cultivo a blancos a albillo a listas blancas a malguacía y demás ¿no? porque realmente es nuestro santo y seña ahora mismo oye ya lo que os queda como la moda ¿no? que ha ocurrido hacia toda España ha sido el vermouth y el espumoso ¿hay algunos proyectos de espumoso? yo ya te digo bueno no sé si conoces el nuestro ¿no? sí 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 lo conozco lo conozco no de probarlo sino de por las redes sociales y demás y porque hemos hablado espumoso hay una de las primeras de las primeras bodegas que que elaboró espumoso en Tenerife fue Brumas de Diosa que está en la comarca vecina de Valle Huimar y y sí que hay algunos pinitos en Canarias en general de espumoso no te los cuento con la mano para no equivocarme ninguna pero en torno a siete u ocho bodegas que están haciendo espumoso en nuestra comarca está esta bodega en concreto esta que elabora el Trevejo apostó por el espumoso hace ya unos cuantos años y está sacando dos tipos de espumoso con listán con listán blanco el blanco y con otra variedad autóctora que es la Prieto la listán Prieto que es una variedad que sigue cultivando en California y Argentina porque salió de Canarias para esa zona que allí le llaman Misión Misión Grape y sigue llamándose así esa es la listán Prieto una variedad originaria de Canarias que insisto cuando hablo de originaria en Canarias los guanches se supone que no tenían uva por lo tanto esa uva vino con los conquistadores primero y los colonos después de dónde vino de dónde vino no sabemos exactamente esa variedad pero lo cierto es que salió de aquí para América eso sí eso sí que es cierto bien con esa variedad están elaborando un espumoso rosado que es magnífico ellos han apostado por unos vinos de crianza incluso reserva unos vinos espumosos y bueno para mí son magníficos y maravillosos ¿no? qué voy a decir yo de los hijos de uno ¿no? como quien dice ¿no? pero lógicamente creo que son muy interesantes y vienen a cubrir ese hueco de ese espumoso de calidad ese espumoso de media gama ese espumoso ya que no es un vino ni barato ni caro pero que está encaja dentro de lo que estás buscando ¿no? es un producto muy exclusivo muy diferenciado muy interesante desde ese punto de vista y el Bermud ya te conté una de las una de las bodegas que 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 forman parte de nuestra almuerza de origen la bodega San Miguel pues apostó por el por el tema del Bermud y bueno yo para mí que es el que he probado espectacular para mí lo mismo digo o sea a mí es que el Bermud ha sido un poco mi debilidad también me gusta me gusta ese tipo de productos como a es un producto que también se estaba olvidando y ahora ha resurgido hemos hemos personas como tú o como los otros elaboradores de Bermud han conseguido volver a enamorar y lo que hay que hacerlo es eso ¿no? o sea siempre con moderación esos nuevos consumidores que vienen pisando fuerte tanto el joven como el mayor que antes no sabía de vino y que ahora cree que sabe demasiado pero que hay que que hay que también pues entenderlo y también ofrecerle lo que quiera ¿no? de hecho lo vuelvo a decir o sea nosotros tenemos que hacer siempre lo que el consumidor quiere siempre y cuando esté dentro de las posibilidades y las normas normales ¿no? si alguien quiere vino azul porque también habrá quien se lo haga pero nosotros en concreto no podemos si siempre dentro de unos cauces ¿no? o sea sin arrollar pero siempre con una lógica de tendencia hacia el mercado ¿no? perfecto pues nada eso y los próximos cuando vengas te traen una botella que vamos a hacer una cata aquí en El Dinero vamos a hacerle una cata a la gente de Vinos Canarios bien y auténtica oye Manuel perfecto te dejo que te despidas un abrazo muy fuerte a todos ¿vale? y muchas gracias por encantarnos salud y que nos cuidemos mucho todos